En el siguiente informe, audaces deportistas ponen de manifiesto que no existen barreras para la práctica deportiva. A bordo de sus veloces máquinas de tres ruedas, varones y mujeres recorren 42 kilómetros 195 metros en la cuarta edición de la Maratón sobre sillas de ruedas. 10 de la mañana, provincia de Jauja, aguerridos deportistas entre damas y varones ultiman detalles para cubrir 42 kilómetros 195 metros, es decir, una maratón. Este es muy cansancio, el brazo cuando no te preparas parece que estás llevando unos 10 kilos o 20 kilos en cada brazo. Ya no puedes levantar y también la respiración te quita, ya todo ya, todo ya pega en esa pampa. A bordo de sus ligeras unidades de tres ruedas, se preparan para recorrer la distancia oficial y demostrar que sí se puede, a pesar de algunas dificultades físicas. Se trata de la cuarta Maratón sobre sillas de ruedas, organizada por la Municipalidad del Tambo, con la presencia de atletas de Ecuador, Lima, Arequipa, Trujillo y nuestra ciudad. Sí, el Tambo siempre cuando está adelante, no, que prepara 42 kilómetros, el único, acá en el Perú, nosotros hacemos el 42 kilómetros, acá en Tambo, Jauja, Huancayo, nada más, no hay otros. Y nosotros se preparan 20, 15, hasta 30 kilómetros. A bordo de su moderna silla de ruedas valorizada en más de 5 mil dólares, el ecuatoriano Bayron López partió como un rayo, dejando muy lejos a los demás. ¿Qué te pareció la ruta, la altura, corrió más sobre 3 mil metros? Bueno, sí, sí me afectó un poquito, tuve por rato que parar por un problema también de, se me acalambró la pierna, pero bueno, contento por el tiempo que he realizado, esto demuestra también que uno está ahí pendiente de los entrenamientos y Dios mediante a seguir entrenando. En este tipo de competencia mucho tiene que ver la calidad del vehículo, cuando menores el peso se incrementa la velocidad, pero también se incrementa el precio de estas modernas máquinas. No te puede ser que yo no lo pueda echar nomás solamente a la máquina, también tiene que, este, preparación de uno mismo, el esfuerzo y la táctica. Todo incluye en eso, no solamente a la máquina, también tiene que prepararse, así preparatoriamente y también alimentarse, medicinamente. En cuestión de minutos, el corredor ecuatoriano sacó varios kilómetros de ventaja a sus más cercanos competidores, Delgado, Iguatay de Lima y Huancayo, quienes protagonizaron una lucha aparte. La técnica de remar es, este, como se llama, el ecuatoriano tiene una buena técnica, pero ya lo he cogido ya, pero me falta preparar, ¿no? Solamente nosotros hacemos esta, esta manera, pero agarrando el remador, pero el señor, este, Bailón, no agarra su noción, no chanca. Una chanca, esa es la técnica más, más veloz, más rápido, pero si vas a agarrar, entonces estás quitando la velocidad. Ahí es el problema, nosotros siempre, todos huancaynos hacemos eso, remamos, pero siempre chocando, pero ahí baja la velocidad, si quieren unos, no cuánto velocidad baja, pero el señor, Bailón, no, no choca. O sea que no, no agarra el remador, sino chanca. Ahí es la velocidad. Considerados como la categoría élite a lo largo del trayecto, fueron superando a otros participantes que partieron de distancias más cortas en sillas clínicas. Contento estoy porque, gracias a Dios, el resguardo policial fue muy oportuno, la organización estuvo muy pendiente de todos nosotros. Por ahí vieron unos que otros carros que se quisieron atravesar, pero bueno, el apoyo de todos ustedes, también los medios de comunicación, hicieron que no haya accidente y contratiempos y aquí estamos, muy contentos. No hay que, no hay que, o sea que a veces te pones nervioso y entonces ya estás ya flaqueando. Todo lo tienes que olvidar, solamente concentrarte bien concentrado y para poder ganar, romper a tus compañeros, pasarle a tus compañeros, ¿no? Bien decidido y tiene que tener un fe y el único nuestro señor divino de arriba te puede dar ese logro, esa meta que uno piensa, ¿no? Cuando el reloj marcaba a dos horas treinta y siete minutos, el ecuatoriano Bayron López, a burdo de su ligera unidad, implementado con velocímetro y freno hidráulico, cruzó la meta en el frontis del municipio Tambino. Más competencias a nivel internacional como estas, que hayan más competencias en los países más seguidas, donde quizás al año uno pueda correr por lo menos unas seis maratones, eso nos va a llevar a otro nivel y lógicamente en recorridos como estos yo diría casi certificados, limpios y bueno, por eso estoy aquí también para decirle a los compañeros con discapacidad a seguir en la lucha, no hay que dejarnos, pero si queremos ganar tenemos que esforzarnos, no es solamente aparecer, llegar y usar la meta. Hay que meterle muchas ganas y dedicación porque nada es fácil en la vida y nada nos va a llegar a las manos de la noche a la mañana. Luego de media hora en una lucha encarnizada por el segundo lugar, ingresó Raimundo y Zacarías, respectivamente. Es una gran fiesta de toda la comunidad, no solamente de los discapacitados, nosotros de repente somos los actores, pero creo que el disfrute es de todo el pueblo. A pesar de las posiciones, todos demostraron tener pasta de campeones y ser verdaderos luchadores de la vida. Gracias por ver el video.